Hola mis amigos en el mundo, bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy con bastantes noticias del titán, noticias de Venezuela, noticias de Estados Unidos y mucho más, sin noticias de última hora. Infinitamente agradecidos con su respaldo y apoyo que hace que podamos crecer cada día en esta plataforma. Aquí están los titulares de hoy. Comenzamos con las noticias del día en tu canal. Noticias de última hora. El titán le cortó las alas a los republicanos y envió duro mensaje a sus seguidores. El PSC de Xi Jinping le pide a su ejército que se preparen para la guerra. Analistas hablan sobre la estrategia del pelirubio al orden oculto y se esperan sorpresas. Siguen los respaldos del titán patriota a candidatos que respaldan su agenda American First para el 2022. Joe está en problemas. Fue demandado por 12 estados por respaldar el cambio climático. El general Flynn dice con su mente puesta en Dios que no se rendirá y que luchará para buscar la libertad de Estados Unidos. Hillary Clinton le envió un mensaje entre líneas al jefe. Ya les cuento qué dijo la excandidata presidencial del 2016. Joe Biden va a conceder el estatus de protección temporal a 320 mil venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Conocido como TPS, este programa les dará amparo migratorio al tiempo que les permitirá trabajar y residir legalmente en el país. Era una medida para mí necesaria, urgente, que necesitaban los venezolanos acá en los Estados Unidos. De Colombia, Iván Duque personalmente dirige todos los planes para hacerle daño a Venezuela permanentemente, obsesivamente, maléficamente. Hay que estar pendiente de todos los organismos de seguridad, de inteligencia, de contrainteligencia. Maduro es el único tipo en el planeta Tierra que está señalado por narcotráfico y terrorismo con recompensa de 15 millones y a la vez está señalado por delitos de deshumanidad. El único, ni Bin Laden, ni Gadafi, llegó a estar en simultáneo en ambas listas. Atención con esto. Los invitamos a que se vayan hasta el final del video, acompañarnos con un like, suscripción al canal y también activen la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por el apoyo. Este es el desarrollo de las noticias. Hola, un saludo especial para todos. Todos en las últimas horas han ocurrido cosas increíbles, pero que siguen haciendo crecer la popularidad al titán patriota por parte de su gente que lo quieren ver nuevamente de regreso en Casa Blanca en el 2024. Resulta, mis amigos, que hace pocos días el perlirubio se enfureció porque varios rinos estaban empeñados en hablar a sus espaldas, pero sí utilizaban su nombre para recaudar dineros para supuestas obras benéficas y actividades en favor del Partido Republicano, a tal punto que el jefe se levantó de la mesa y dio el tate quieto a los que estaban usufructuando su nombre y dijo no más, párelo aquí, no me aguanto tanta hipocresía y les envió un ultimátum de que, si seguían utilizando el nombre de él, se verían abocados a demandas ante la Corte Suprema para defender su imagen. Recordemos que entre los que estaban beneficiándose del nombre del expresidente, estaba Miss McConnell o el mismo Nick Carter, entre otros parlamentarios. Pues bien, ahora sí, el jefe les paró el chorro a todos y se ha pronunciado en las últimas horas con sus seguidores y dio una declaración enérgica pidiéndoles a los seguidores en Estados Unidos y en el mundo que ya pararan las donaciones a los senadores del Partido Republicano que se oponen a su agenda American First y ha pedido dirigirlas al Comité de Acción Política en lugar del Partido Político Republicano porque está decepcionado de quienes están clavándole el puñal por su espalda y en su comunicado, entre líneas, dijo que aquellos senadores que solo le hacen daño al Partido Republicano dejó entrever que esta base de datos dentro de este partido jamás llevarán a la grandeza a Estados Unidos. Reiteró, mucha atención, amigos en Estados Unidos y en el mundo, que de ahora en adelante las donaciones que le hagan el El Pax Safe America lo pueden hacer en la siguiente dirección que ustedes están viendo en pantalla. Dijo el jefe para quienes hagan las donaciones, lo devolveremos todo y más fuerte. Como quien dice, con ese dinero vamos todos a la fija. Y esto al parecer sería la respuesta del Titán al Partido Republicano que según el diario norteamericano de Hill y Político hizo caso omiso de la carta enviada por el Titán para que cesaran de exigir dinero a la base de datos del Partido Republicano a su nombre y que nunca fueron respondidas. Y como dato adicional, muchísima atención, el Partido Republicano se fortaleció en el 2016 con las llamadas pequeñas donaciones que eran impulsadas por el magnate y que sirvió para llegar a la presidencia. Estamos hablando del Titán. Y ahora estos fondos los quiere dirigir para su propia agenda American First e infraestructura política en pro de la libertad de Estados Unidos y con miras a las elecciones primarias del 2022. Y efectivamente estos recursos serían utilizados según el círculo del Titán. Van a ser utilizados por él mismo para hacer contrapeso con sus candidatos y sacar a los mismos republicanos del Senado y de la Cámara que impulsaron su segundo oficio político. Entre ellos está Mitt McConnell, entre ellos está la Pelosi y muchos otros más que tildó de hipócritas en enero y que a través de su agenda American First van a acabar con la explotación de la clase trabajadora en Estados Unidos. Y según los asesores del expresidente, creen que Estados Unidos debe ser de los mismos estadounidenses y es uno de los objetivos, luchar contra el establecimiento político, contra el socialismo en Estados Unidos y la victocracia mundial. E invitó el Titán a los seguidores a seguir forjando esta lucha por un mundo de libertades y sin miedo. Y es por eso que en las últimas horas, muchísima atención, el Titán siguió apretando las tuercas a su movimiento que está representado por candidatos republicanos que estarán en contienda en las elecciones del 2022. Y se conoció un último apoyo para el senador republicano de Arkansas. Estamos hablando de John Bushman para que sea reelegido en el 2022. Y este apoyo fue decidido en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, diciendo el Titán lo siguiente hacia el senador. Él dice que el senador John Bushman es un gran luchador por la gente de Arkansas, es duro contra el crimen, fuerte en la frontera, un gran partidario de nuestro ejército y nuestros veterinarios y lucha por los agricultores todos los días. El apoyo en nuestra segunda enmienda y tiene el total respaldo, dijo el expresidente en un comunicado emitido a través de su comité de acción política Safe America. De otra parte, muchísima atención porque el general Flynn, el escudero del expresidente, dejó un mensaje a los americanos pidiéndoles que traigan a Dios a su vida, que sean guerreros de la oración para enfrentar lo que aún no ha sucedido, pero que va a suceder. Flynn insiste en su lucha por las libertades de América. Señoras y señores, mucha atención porque el gobierno de los Estados Unidos dijo que va a garantizar un nuevo estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos tras el anuncio por parte del presidente Joe, este lunes el TPS, por sus siglas en inglés, permitirá a todos los venezolanos que sigan residiendo en el país de forma legal y trabajando en Estados Unidos. Lo anunciado por el presidente de Estados Unidos cumple una demanda reiterada de los opositores al régimen de Nicolás Maduro. Según explicaron fuentes del gobierno, mucha atención, los TPS van a beneficiar a unos 300 mil venezolanos que ya están en suelo estadounidense, pero que excluirá a quienes planeen llegar a partir de ahora. La solicitud para los caribeños en Estados Unidos requiere que los venezolanos cumplan el trámite en un plazo máximo de 180 días para pasar un total de 545 dólares y el TPS es una primera señal del cambio de estrategia por parte de la administración. En Washington se quiere coordinar con los aliados de Europa y América Latina, por lo que han dejado claro que no hay prisa por levantar las sanciones. Este programa, muchísima atención, esto es importante, marca un cambio significativo en la política de Estados Unidos y a esta población. El régimen venezolano reclamó este lunes a Estados Unidos el levantamiento total de las sanciones arbitrarias sobre el país caribeño tras el anuncio de que va a conceder el amparo migratorio de el estatus temporal a unos 320 mil ciudadanos de la nación. Dijo Jorge Arrias a lo siguiente en un comunicado. Lo coherente sería que el siguiente paso de la administración de Estados Unidos sea el levantamiento total de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela tal como lo exige la Organización de las Naciones Unidas, escribió en Twitter el canciller venezolano Jorge Arrias. El titular de Exteriores Venezolano replicó el mensaje dentro de la cuenta oficial del Departamento de Estado en español que anunciaba la designación de Venezuela para el TPS debido a las condiciones extraordinarias y temporales de Venezuela que impiden que los nacionales regresen de manera segura. Minutos antes, dos funcionarios del presidente estadounidense Joe hicieron el anuncio en una llamada con periodistas que detallaron la medida que tendrá una vigencia de 18 meses y que sería prorrogable que solo podrán beneficiarse en aquellos venezolanos que ya estén en Estados Unidos a fecha del 8 de marzo. Pero de otra parte, muchísima atención, continuamos con más información a través de nuestro canal. El gobierno interino de Juan Guaidó celebró este lunes el estatus de protección temporal otorgado por Estados Unidos a los inmigrantes venezolanos y dicen que es una medida urgente y que se necesita. Por lo menos, así lo dio a conocer el embajador del país caribeño interino en Washington, Carlos Bexio, quien destacó los esfuerzos de la administración de Biden para oficializar la medida y aseguró que respalda la lucha de una Venezuela libre. Asimismo, adelantó que se trata de una medida temporal por 18 meses para que se restablezcan las condiciones que nos permitan regresar a Venezuela. Recibimos el TPS como una medida adicional de los Estados Unidos de respaldo a la lucha por una Venezuela libre y en ese sentido mantenemos el foco central. Poner fin a la dictadura criminal y corrupta de Maduro, detener el dolor y el sufrimiento de nuestro pueblo y restaurar nuestra democracia y libertad mediante elecciones presidenciales libres, justas y verificables es el objetivo compartido por los Estados Unidos, señaló el representante interino en los Estados Unidos del gobierno de Juan Guaidó. No le está pasando nada bien Joe y en las últimas horas se ha conocido el plan que tienen 12 estados en Norteamérica y las demandas contra el cambio climático. Exactamente, un grupo de 12 fiscales generales presentaron una demanda este lunes 8 de marzo contra la administración de Biden por la orden ejecutiva que enfrenta el supuesto cambio climático, argumentando que además de no tener autodía para hacerlo, las medidas propuestas van a destruir vidas de cientos de miles de personas. La demanda liderada por el fiscal general de Missouri, Eric Smith, y al cual se han sumado fiscales generales de Arkansas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, explica Fox News que la orden ejecutiva 13990 tiene el potencial de tener un serio impacto económico en todo el país a través de la expansión del poder federal. Es decir, mediante la orden que firmó el azul, no solo va a destruir las economías de los estados con su ambicioso plan para reducir estas emisiones de carbono, sino que también pasará por encima de las decisiones de aquellos gobernadores de cómo manejar sus propios estados. En esta orden ejecutiva, el presidente azul estableció un grupo de trabajo para determinar los costos sociales de emisiones de gases de efecto invernadero y el desglose en los siguientes 269 mil millones de dólares y para el dióxido de carbono 990 mil millones de dólares, para el gas metano 8,24 billones de dólares, para el dióxido nitroso, lo que supone un total de aproximadamente 9.5 billones de dólares. La demanda dice que en la práctica esta enorme cifra se utilizará para justificar una expansión igualmente enorme del poder regulador federal que se entrometerá en todos los aspectos de la vida de los estadounidenses, desde sus coches, sus frigoríficos, sus hogares, pasando también por cuentas de supermercado y electricidad. El Dr. Smith alega que Biden no tiene autoridad para emitir cifras vinculantes sobre el costo social de los gases de efecto invernadero que se utilizarán en la norma federal de estas regulaciones que destruirán el campo y la manufactura en los Estados Unidos. En virtud a la orden ejecutiva del presidente Biden, no tenía autoridad para promulgar estos trabajadores en Missouri que han vivido y trabajado en esta tierra durante generaciones y podrían quedar en la ruina, dijo Smith en un comunicado de prensa escrito. Dice el informe de Blitz, el plan de Biden solo destruirá la economía de los Estados Unidos y así se refiere el presidente del Congreso de Copenhague. Estamos hablando de George Lomborg del consenso de Copenhague y dice que el plan es fantásticamente caro y perfectamente inútil. También Lomborg explica que, aún cumpliendo con todas las metas establecidas por el Pacto de París al que Biden se volvió a sumar para el 2070, el mundo solamente podría reducir un 0.5 grados de calor, algo que incluso sería imposible de medir. Lomborg dice que el enfoque no es gastar dinero en contar con las emisiones de gases que no tienen ningún efecto realmente verdadero, sino invertir en soluciones innovadoras. Por ejemplo, Lomborg habla de la terrible contaminación del aire en Los Ángeles en la década de 1950 que no se solucionó pidiendo ingenuamente a la gente que dejara de conducir coches. En cambio, se solucionó mediante la innovación del convertidor catalítico que permitió a la gente conducir más lejos y contaminar poco, dijo Lomborg. Agregó que esto se debe gastar los millones de dólares para innovar el precio de la energía verde por debajo de los combustibles fósiles. Así, se gastan millones en recortes de emisiones enormes y prematuros en un enfoque sostenible e ineficaz del primer mundo, según el diario Blest. De otra parte, muchísima atención amigos patriotas y gente de nuestro canal de noticias de última hora. Quiero ahondar sobre un artículo que está publicado en el diario Blest que habla de tres teorías que se podrían estar manejando sobre el Titán luego de haber dejado la Casa Blanca y que se podría conocer como una estrategia para regresar al Salón Oval y dice que cuando el Titán salió en el S4 One muchos se desilusionaron y quedaron frustrados más sin embargo, las teorías siguen a flor de piel con respecto a los movimientos minuciosos que viene haciendo el Titán y según este informe, atención se habla de una primera hipótesis y es que el Titán podría ser un hombre del sistema y que el nuevo trono lo tiene como es un muro de contención para evitar que cualquier cambio real se haga en el establishment. Este informe habla de una segunda teoría de las tres que se están manejando y es que según los autores de este artículo en Blest sería que el expresidente se habría rendido y habría hecho una especie de pacto con el globalistoide para que lo dejen en... Como ustedes saben el asedio del nuevo trono hacia él ha sido total y seguramente él se cansó de esto y ha desistido pero llama mucho la atención esta tercera teoría y quiero que le presten mucha atención amigos, ustedes que están viendo el video aquí hace hincapié que puede tomarse la primera hipótesis en consideración y hacer énfasis en quienes apoyan esta teoría y consideran que el jefe es un hombre del estado profundo sin embargo este informe si alguien mira lo que ha sucedido en los últimos cuatro años fácilmente se podría descartar esta opción por el conflicto librado contra el jefe por el estado profundo simplemente no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos como dato importante dice que ha comenzado incluso antes de que el expresidente ingresara a la Casa Blanca en el 2016 cuando el expresidente Obama dio luz verde al espionaje contra el candidato republicano esto con el fin de retratarlos y hacer algo falso como un títere ruso esa fue la concepción en el cual era el objetivo engañar a la población con el Rusia Gay y el nuevo fue Obama Gay o más apropiadamente definido como el Rusia Gay así como lo escuchan esta fue la operación más grande jamás perpetrada por el nuevo trono de sabotaje político contra un candidato durante cuatro años en el estado profundo y según el artículo buscó derrocar su presidencia de todas las formas imaginables incluso se habla de la Pelosi que habría dado luz verde al impeachment del jefe que no tenía ningún fundamento y era descaradamente inconstitucional como ustedes ya conocen el juicio político no se aprobó en el senado y la guerra contra el titán no solamente se libró del lado político sino que también el sistema trató de destruir físicamente al presidente el líder del movimiento Maga y sufrió varios atentados durante su gestión en noviembre siendo el primer mandatario de los Estados Unidos el trono perpetró el mayor fra del que ustedes conocen del que ya saben de lo que ocurrió en la historia de Estados Unidos y probablemente en la historia mundial en enero pasado en lugar de frustrar el F el congreso de Estados Unidos ratificó a Joe lo que lleva en este artículo a la siguiente reflexión según Bles dice que entre líneas que un guardián nunca habría pasado por este sabotaje y enfatiza que cuando el sistema quiere crear una falsa posición ayuda a este proceso y no intenta eliminar el nuevo movimiento en la cuna por lo tanto la teoría de la oposición debe descartarse como opción y esto se pone bueno señores y señores porque aquí hay un nuevo análisis de las dos restantes de la teoría del jefe que dice que posiblemente él fuera un trai y menciona que es un defecto lógico porque él mismo fue quien desclasificó los devastadores documentos que probarían que el azul es un muñeco de China impuesto por otros grupos poderosos extranjeros y sobre todo el titán declaró la emergencia en varios estados debido a las adversidades climáticas y además porque decidió militarizar a Washington y dice que si realmente Don es un trai y se ha rendido al nuevo trono no pudo hacer nada en contra del sistema entonces ahí viene la pregunta del millón ¿por qué están los poderosos tratando desesperadamente de capturarlo? cuando ya está oficialmente fuera de la Casa Blanca en pocas palabras el hombre no rajaba ni prestaba nada para el establecimiento político en Estados Unidos era un duro adversario para el trono que decía tener documentos reveladores de lo que pasó en noviembre pero según este informe desafortunadamente casi todos los jueces se han negado incluso a mirarlo el hecho de que la estrategia judicial haya sido ineficaz hasta ahora ciertamente no significa por ejemplo habla del abogado Linwood o la craque Cindy Powell que hayan tenido alguna responsabilidad con lo sucedido por eso simplemente significa que el sistema está untado o tal vez que el juego estaba jugándose y todavía se está jugando en otro nivel en otras palabras presten mucha atención la narración del artículo dice que está haciendo todo este análisis llegando a la siguiente conclusión y esto podría tratarse de una forma de engaño a los enemigos del jefe y que básicamente el kraken o sea la Powell podría haber sido una cortina de humo para representar falsamente al expresidente como débil a los ojos del trono y en consecuencia ocultar el verdadero objetivo la verdadera razón de lo que sería la estrategia del expresidente una vez que falló la vía judicial él tenía como sacar adelante la orden ejecutiva contra la injerencia extranjera en las L de noviembre sin embargo como sabemos fue saboteado por la comunidad de inteligencia que entregó al expresidente un informe inconcluso contradictorio sobre lo que fue la interferencia extranjera que fueron cometidas principalmente por los países de Xi Jinping y también por Italia y en este punto este informe de Bles dice que también parecía tener solo otras dos opciones disponibles para frustrar el golpe la primera es la activación de la ley de insurrección y la segunda es la promulgación de la ley marcial ambas soluciones implican una toma de poder militar y un gobierno militar posterior que debería continuar hasta que los planes subversivos derrocaran al impostor que yace en la Casa Blanca ustedes ya saben quién es vayamos un paso más allá pensemos en eventuales consecuencias dice el informe de las acciones que tomaron los medios de comunicación que fueron parciales en esta ocasión y habrían llamado inmediatamente al expresidente un dictador e incluso han apoyado su eliminación física el partido demócrata habría también favorecido abiertamente la sucesión de los estados de Nueva York y California habría apoyado también el caos y habría estallado en las calles en otras palabras Estados Unidos habría sido tragado por una espiral en orden público sin precedentes y que podría haber desencadenado en un conflicto civil potencialmente incluso más devastador de lo que se libró durante la época de Lincoln otro presidente que se opuso al plan de los Rothschild para controlar a Estados Unidos si se tiene en cuenta la infiltración de la farmasonería y los globalistas dentro de las instituciones estadounidenses este conflicto civil aparece como la única opción viable un conflicto armado parecía la única forma para poder quitar a los enemigos de América que han infiltrado todas las instituciones nacionales pero tranquilos mis amigos porque resulta que el expresidente podría haber encontrado otra estrategia otra forma más brillante y menos devastadora hacer lo que fuera necesario pero sin decirlo en otras palabras antes de dejar la Casa Blanca el expresidente podría haber entregado el poder a los militares sin hacer ningún anuncio oficial incluso se habla de que pudo haber usado la técnica de la vista abierta que ha sido utilizada tantas veces según este informe por el orden solo que esta vez se habría usado en contra de él mismo una de las estrategias que utilizaba el trono que puede mostrar abiertamente a un público ingenuo su objetivo final de un gobierno mundial el mandato oculto ha financiado dice el informe una gran cantidad de películas libros revistas seminarios para adoctrinar a la opinión pública sobre este plan y hacerlo aparecer como la única opción que tiene la humanidad y que tiene el planeta y el mundo en otras palabras según este diario el cabalo oscuro ha mostrado a plena vista lo que siempre ha tenido la intención de hacerlo o las masas no se dieron cuenta de ello o quizás no se lo tomaron demasiado en serio porque la mayoría de la gente pensaba que todos estos planes se habrían llevado a cabo en un futuro muy distante y muy lejano la paradoja mis amigos de noticias de última hora es que el expresidente bien podría optado por llevar a cabo esta misma estrategia contra sus creadores y habría entregado el poder a los militares de Estados Unidos a plena vista y hubiera ordenado la militarización de Washington decía antes de partir nadie le puede decir nada porque oficialmente el expresidente y no dijo una sola palabra y se fue a la Florida donde ahora recibe y es una obra maestra de la estrategia del ajedrez dicen los analistas que podría ser difícil de entender a primera vista pero no si tienen en cuenta otros elementos relevantes como por ejemplo comprender el nivel en el que se está desarrollando la batalla es útil recordar una metáfora citada en el libro dice el informe de Daniel Steyn en el Club Bilderberg donde el autor describe la existencia de dos mundos hay un mundo en la superficie donde vive la mayor parte de la población en este mundo y solo existe la falsa realidad de los medios y hay otro mundo más que existe en las profundidades donde poderes como los servicios secretos leales al globalistoide luchan su batalla con otros gobiernos que se oponen a esta agenda básicamente en la misma metáfora de la película Matrix donde la lógica del mundo subterráneo afecta y gobierna la falsa realidad del mundo de la superficie el primero existe para preservar el segundo por lo tanto las masas no conocen la verdad en cambio el expresidente y el poder militar que lo apoya son perfectamente conscientes de la dinámica y libran esta batalla en ambos niveles la obra maestra del titán ha sido mucha atención al siguiente dato el papel del perdedor y así engañar al enemigo como enseñó Santi todo conflicto se basa en el engaño y al engañar al enemigo y hacerle creer que el expresidente ha aceptado el resultado de lo que pasó en noviembre también ha vencido al sistema antes de salir de Washington el titán también entregó el poder a los militares una ilusión se mostró en la superficie mientras que en el subsuelo se dio un golpe devastador probablemente letal contra el nuevo trono en este orden mis amigos si Joe es realmente el comandante en jefe la retirada de estas tropas cuyo despliegue no tiene ningún sentido del mismo modo si están pidiendo que esté completamente a cargo y él tiene el control de los militares porque el pentágono se está negando a mostrarle documentos reservados también dice el informe que hay otras incongruencias en torno a la supuesta administración en Casa Blanca han estado a oscuras durante 10 noches seguidas en el edificio más seguro del mundo parece no funcionar de noche no se ha dado ninguna explicación oficial sobre esta situación varias personas han intentado comunicarse con Casa Blanca y una voz grabada dice que el edificio está cerrado durante el horario comercial otras lo intentaron más tarde solamente para que al final pues alguien atendiera las llamadas e informara que no había personal trabajando en Casa Blanca y en este punto es más que legítimo preguntar si van a tener realmente un presidente o simplemente es un jitere que está jugando a un papel porque no tienen otra opción considerando las verdades que tiene el expresidente contra él y contra su familia y también está en manos de la china que maneja Xi Jinping ¿cuántos días más pasarán consistentemente esta hipótesis en otras palabras la llamada administración azul que solamente estamos hablando de que sería una administración equivoca una especie de operación de demolición controlada por el nuevo trono que duraría un tiempo antes de que se le entregue oficialmente la presidencia nuevamente al titán de confirmarse este escenario esta estrategia sería aún más de tal y eficaz que las concebidas por Santi en su trama podría estar usando a los enemigos para llegar a su objetivo y volver como presidente sin nada disparado sin un solo tiro o haber desencadenado un conflicto civil que arrastraría al país al caos que arrastraría al país a signos de violencia básicamente el expresidente ha encerrado al nuevo trono a sus enemigos y parecen haber entendido esto y ya están entrando en panico candidatos del partido demócrata han pedido abiertamente el arresto del expresidente porque podría dirigir un gobierno en la sombra desde su propia casa y parece ser el caso porque el titán ya creó la oficina del expresidente Mara Lago una vez concluida la operación militar y con el siguiente colapso de la administración declarada y legítima prácticamente no existen más obstáculos para que el expresidente regrese como líder por otro lado se acuerdan de GameStop dice este informe que esto es parte de la demolición controlada del sistema se trata de una que sin precedentes contra Wall Street uno de los principales pilares del estado profundo en el caso de GameStop esto es una aplicación donde allí se puede mover todo tipo de movimientos pero esto no parece ser solamente el resultado de un puñado de pequeños inversores que decidieron hundir las finanzas de Nueva York allí hubo implosión lo más probable es que alguien interno que conoce el sistema les haya aconsejado cómo y cuándo lanzar esta remetida a Wall Street que parece ser una operación sofisticada para llevar a cabo la bancarrota al mundo financiero especulativo que ha estado respaldando el pantano en Washington al nuevo trono durante décadas la redada contra Wall Street es también una redada contra la China comunista que invirtió silenciosamente millones de dólares en los fondos de cobertura oficialmente nadie puede culpar al titán por lo que el presidente Biden está haciendo actualmente él vive tranquilo en la Florida por lo tanto la brillante maniobra de esta estrategia ha sido provocar el colapso del sistema sin tener ningún papel oficial y utilizando una administración que hasta el momento no se sabe quién esté a cargo una administración enemiga no reconocida por militares para llegar a la meta una vez que se complete la demolición del estado profundo entonces el presidente podrá regresar oficialmente todo esto sin ningún ruido sin ningún disparo ni un solo tiro lo que parecía ser una tremenda derrota puede revelarse según este informe como la mayor victoria de todos los tiempos que parecía ser el triunfo del globalistoide podría revelarse como su colapso según el artículo publicado por Bless ustedes amigos patriotas qué opinan de este artículo que les acabo de traer a través de nuestro canal me dejan sus comentarios por favor vamos a avanzar con más noticias mucha atención porque desde Asia específicamente en el país de Xi Jinping se está conociendo que el primer ministro está ordenando a los militares para que se preparen para el conflicto así como lo están escuchando la China está aumentando su presupuesto militar a 1,35 billones de yuanes alrededor de 207,8 mil millones de dólares en 2021 que es un 6,8% más alto que en 2020 informaron medios estatales de este país el 6 de marzo un experto dijo a la época que la principal prioridad es fortalecer a las fuerzas armadas durante la reunión anual más importante del partido gobernante conocido como las dos sesiones el 5 de marzo el primer ministro estamos hablando de Li Kenyan dijo que se debe de fortalecer de manera integral a los ejercicios militares y prepáranos completamente para construir un ejército fuerte es una de las principales tareas del líder sino Xi Jinping y su lema es construir una China fuerte dijo el comentarista de asuntos de China con sede en Estados Unidos mucha atención porque en las últimas horas la secretaria de Estado Hillary Clinton la demócrata ha dicho que para impulsar la agenda del presidente Joe los azules tienen que acabar con el obstruccionismo será que aquí está entre líneas refiriéndose al expresidente pues efectivamente el reportero Jonathan Capehart dijo su opinión sobre el obstruccionismo en términos de lograr que se apruebe la agenda del presidente Biden se habla cada vez más que se debe acabar con la obstrucción para que pueda aprobarse con su mayoría simple de votos si todavía estuviera en el Senado votaría para acabar con el obstruccionismo le preguntaron a Clinton ella dijo lo siguiente lo haría Jonathan votaría para acabar con el obstruccionismo creo que ha sobrevivido a su utilidad creo que uno de nuestros problemas en este momento es que tenemos una minoría se refiere aquí a los republicanos que se está volviendo cada vez más extrema que básicamente está reteniendo a la mayoría no solamente del congreso sino del país creo que el obstruccionismo cualquiera que sea el propósito al que sirvió en el pasado será que se refiere al titán debería retirarse le piden retirarse me alienta que haya conversaciones sobre si no se elimina por completo no se puede modificar ustedes amigos que opinan sobre estos comentarios que ha emitido en vivo la Hillary Clinton noticias de última hora 24 horas de información llegamos a la parte final mis amigos de nuestro contenido en el día de hoy queremos agradecer especialmente a todos ustedes los que se suman con comentarios en todos los videos por ejemplo hoy quiero saludar a Uri Heredia Ítalo Mariángel que también está muy activo comentando nuestros videos Leonardo Escobar nos dice excelente oportunos y veraces Emel Dajil también está comentando nuestro video Etelvina Ovalmeijas también está por acá Ismael Osvaldo Buenaño Lidia García Carlos Alvarado Magdalena Gobaya saludos para Gerardo Mendoza Niceta un abrazo muy especial Aveline Leima dice gracias por los saludos Ros Mari Luján Olivera saludos especial muchas gracias Ítalo María Ángel también gracias por estar con nosotros en nuestro canal y Gerardo Mendoza saludos desde Veracruz México saludos muy especial para toda la gente en el país azteca que nos siguen a través de nuestro canal Noticias de Última Hora recuerde darnos un like al video activar la campanita roja de notificaciones por supuesto suscribirse a nuestro canal recuerde sus comentarios son importantes y los responderemos a medida de que vayamos avanzando en la realización de contenidos en nuestro canal un abrazo para todos que el eterno los bendiga siempre a ustedes en sus hogares y un abrazo muy especial que nunca nunca falten las bendiciones a diario en sus familias Dios los bendiga chao y y y y y y y